¿Qué tal amigos de Alfa TV Noticias y Canal Antítesis? Mi columna de este día. Mexicanos, hoy Xochitl Gálvez, la candidata de la esperanza del cambio y de la recuperación de este país, presentó varios puntos muy importantes vinculados con su programa de su programa de gobierno, ahora que sea presidenta de México, pero también tuvo una situación muy importante que creo que es trascendental. Se comprometió a combatir con la energía que debe de tener a la delincuencia organizada en todas sus expresiones en el país y nosotros queremos abonarle algo más a eso, que hoy sí y no como cacería de brujas, sino que existe una comisión especial de persecución, de vigilancia y sobre todo de escudriñar la el bandidaje, la corrupción, la ratería, el abuso de poder y el genocidio que se ha hecho en esta administración de la cuarta transformación. Se tendrá que fortalecer el poder judicial, pero no la manera de los zurdos, no. El poder judicial tendrá toda la estructura que emplearse a través del Ministerio Público, que es la Fiscalía General de la República, para hacer auténticas investigaciones, porque hoy no es la población delincuente mexicano. Hoy es un gobierno de delincuentes, hoy es un gobierno de sátrapas que han saqueado y que han empobrecido, y lo veremos en pocos meses. Hoy Xochitl Gálvez demostró la fuerza y la energía, el compromiso con los mexicanos, y tenemos que unirnos, porque es el pensamiento generalizado de los mexicanos hoy, que tenemos que entender que los que están hoy gobernando son abusadores, son individuos que utilizan el poder del Estado y los recursos del erario, del dinero del pueblo, para someter y ejercer. E insisto, y mando desde aquí un mensaje al Ejército mexicano, a las Fuerzas Armadas, la Marina, y a la Fuerza Aérea Mexicana, así como la Guardia Nacional, mexicanos, secretarios y directores generales de estos organismos, ustedes son mexicanos con uniforme, deben de saber, y estamos seguros, y no entendemos la tolerancia sobre las decisiones desequilibradas de un presidente, como la distorsión de este presidente López Obrador. Ustedes se han dado cuenta del abuso, ustedes se han dado cuenta del mal gobierno y de que hoy, insisto, López Obrador ya no está en sus facultades mentales plenas para gobernar y para dirigir este país. La esperanza está hoy haciendo campaña. Esa mujer que se ha enfrentado a la misoginia, al señalamiento, a la descalificación, a la grosería de los zurdos, pero sobre todo al tratar de utilizar todo lo que está en sus manos y utilizarlo de manera infame, porque todos los que estamos en contra de lo que está sucediendo, porque este irresponsable gobierno está hundiendo al país, somos en automático enemigos y traidores de México, porque lo dice ese señor, ese criminal y ese defraudador de Palacio Nacional. ¿Hasta cuándo el pueblo va a entender que no va a solucionar su problema? Ni con seis mil pesos de paliativo, ni tampoco con políticas de discriminación y de culpar a los que se fueron y dedicar horas en sus giras de fines de semana para hacerla de maestro de escuelita y tratar de hablar de Porfirio Díaz, de los neoliberalistas, como si eso solucionara el problema de falta de medicinas, de inseguridad, de falta de programas auténticos educativos, de avance en la ciencia y tecnología, de lo que requiere fundamentalmente México, empleos, inversión, desarrollo, seguridad y certidumbre para seguir haciendo crecer este país. Para concluir nada más, mexicanos. Tenemos todos el deseo de que salga México adelante. Hay una candidata que es Xochitl Gálvez, que es esa oposición que tanto señala y tanto descalifica López Obrador con el temor y el miedo, porque sabemos que habrá un voto de castigo y sabemos que por más que utilice el recurso de los mexicanos y su medio de información y comprar a los desleales comunicadores que desorientan y ocultan la auténtica verdad de la tragedia de México. Aún así, que no se le olvide a López Obrador. En el dos mil dieciocho fue el voto de castigo con los que él calificó de traidores y neoliberalistas a México. Hoy va a haber un voto de castigo contra el defraudador, el mentiroso y no se les olvide que él en el dos mil dieciocho ganó con el voto de castigo y esta elección la perderá esta cuarta de formación con el voto de castigo de los mexicanos a favor el voto de Xochitl Galvez para presidenta de México, para diputados federales, para senadores de la república, para presidentes municipales y regidores, ni un solo voto a los represores y represivos de esta vota, de esta vota de represión del estado, ni un solo voto al mentiroso, al defraudador, al burlón, al irónico, al que no voltea a ver a los muertos, al que se burla de los jóvenes asesinados, al que se dedica a tratar de hacer historia, mientras que en México se cae por la sangre derramada, por los personajes que son asesinados, y por los mexicanos que ya no tenemos ni tranquilidad, ni seguridad, ni esperanza, nueve meses faltan para acabar con esta tragedia que nos está llevando, como dijera este, al despeñadero, con una gran realidad, México debe de votar por la esperanza que se llama Xochitl Galvez, y los hombres y mujeres que están haciendo historia para el cambio y la recuperación de este país. ¡Gracias! ¡Gracias!